En el emblemático cuartieri Spanoli, se levanta un lugar de culto para quienes aman y respiran fútbol a través de la vida, el sentimiento, entrega y pasión hacia Diego Armando Maradona. Toda la ciudad le sigue venerando por lo que hizo, dio y alcanzó con su camiseta del Nápoli. Estamos en la meca de la adoración a Diego. Ah, es que altar. Diego, aquí en Nápoles, es un dios. Santa Maradona. No hay otro deportista en el mundo que sea tan querido por una ciudad. Esto es increíble. Ah, qué cosa, eh. Ah, bueno, y también está Messi. Maradona y Messi. Maradona cambió a Nápoles, a la ciudad y a la gente, y por supuesto al club. Luego del paso del 10 ya nada iba a ser igual. Hasta la llegada de Diego, los napolitanos veían desde lejos los lujos que podían darse los poderosos del norte. Grandes contrataciones, un presupuesto difícil de igualar, y sobre todo, los títulos que parecían inalcanzables. A la cabeza, estaban Juventus y Milán. El Nápoli, se fundó en 1926 como Asociazione Calcio Napoli, y salvo algunas excepciones, siempre estuvo lejos de la gloria. Hasta mediados de los 80, el club había ganado solo las Coppa Italia de las ediciones de 1961, 1962, 1975 y 1976. Entre su fundación y su primer título nacional, descendió cuatro veces, dos de las cuales fueron en los 60. Además, casi siempre deambuló por la mitad de la tabla, sin pretensiones superiores, frente a los rivales del norte rico. Pero con Maradona todo empezaría a cambiar. El astro argentino, llegó desde Barcelona, en 1984 por casi 8 millones de dólares. Y el Napoli, además de pelear entre los mejores, comenzó a ganar. Así, llegaron los Scudettos de 1987 y 1990, los primeros de la historia del club, más la Coppa Italia 1986-87, la Coppa de la UEFA 1988-89, el primer torneo internacional y la Supercopa 1990. Maradona se convirtió en Dios. Esa idolatría fue más allá de lo futbolístico. Con el 10, el Napoli se puso a la altura de los poderosos del norte italiano. Ese norte que siempre despreció a los humildes trabajadores del sur. Ese amor por Maradona hizo que en el Mundial de 1990, cuando la Argentina enfrentó a Italia en semifinales en el San Paolo, hoy Diego Armando Maradona, algunos napolitanos, se animaran a alentar a la blanquiceleste. Diego fue más que fútbol, puso en alto la bandera del Nápoles y así, colocó al sur de Italia por encima del norte.